Quise componer una canción ¿Dónde llegaste? No sé Lo pusiste todo al revés No lo comprendía Y apareciste tú Que con tu sonrisa tal vez Muy poquito a poco lo sé Llenabas mi vida Por eso yo siento una canción Creada por ti Mira una canción Que dice te quiero una canción Escrita por tu corazón Fuiste tú la letra y la melodía Y te lo digo en reggaetón Que te quiero mami, te quiero mami Cuanto te quiero Y volviendo al canto Quiero contar que nunca aprendí en el amor Con tantas lecciones Desilusiones vivía sufriendo Y apareciste tú De dónde llegaste No sé Lo pusiste todo al revés No lo comprendía Y apareciste tú Que con tu sonrisa tal vez Muy poquito a poco lo sé Llenabas mi vida Por eso yo siento una canción Creada por ti Mira una canción Que dice te quiero una canción Escrita por tu corazón Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con altura Y esta canción que canto es para ti Cuando la escuches Cuando la escuches te acuerdes de mi Por eso yo siento una canción Por eso yo siento una canción Creada por ti Mira una canción Que dice te quiero una canción Escrita por tu corazón 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 Escucha vida mía esta en tu canción Quiero que la lleves en tu corazón Escucha vida mía esta en tu canción No quiero que la lleves